... Bueno, continuando con la octava jornada de Patrimonio de Niña del Mar, vamos a presentar ahora a Carlos Carroza Fantaño, profesor de la Universidad de Playa y Magífero en Desarrollo Urbano por la Constitución de la Universidad Católica de Chile, como becario hipólico, que ha desempeñado como gestor cultural y patrimonial en el ámbito público desde el año 2006, tanto en la Municipalidad de Casablanca como encargado del Archivo Patrimonial y encargado del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, y en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como director de la Biblioteca Regional de Valparaíso, Santiago Severino, cargo que actualmente ocupa. También se ha desempeñado como consultor seño en diversas materias referidas al patrimonio cultural, siendo también responsable del área de patrimonio y ciudadanía de la consultora Vasco Ganda, su línea de investigación sobre la poesía oral, improvisada en el mundo hispánico y memoria histórica en la región de Valparaíso, quien en conjunto con María Ignacia Banda Cálcamo, socióloga de la Universidad de Valparaíso con experiencias diversas en espacios de investigación privada, independiente y universitaria, se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos financiados por el compuesto fóndesis regular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Dirección de Investigación de la Universidad de Valparaíso, como ayudante en tesis doctoral en estas instituciones, desempeñando funciones de revisión y traducción de bibliografía, escritura y corrección, además de la estudiantilidad en metodologías cualitativas de la investigación social en la Universidad Andrés Vigo de Viña del Mar. Ha trabajado recientemente como investigadora en el proyecto de recuperación del patrimonio barrial en el Cerro Mariposas, Valparaíso, a través de la consultora Vasco Ganda junto al programa Quiero Mi Barro. Y dirige actualmente su propia investigación en torno al comento lector y enfoque de género en la Biblioteca Severino de Valparaíso con el financiamiento del fondo del libro del Consejo Nacional de la Cultura. Su principal línea de investigación es el enfoque de género. Lo dejamos entonces conjunto con la charla Mujeres en décima, aproximaciones a su presencia en Chile y su actualidad en Imenomérico. Ahí sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como han podido ver en las presentaciones, con María Ignacia estamos desarrollando en el conjunto un trabajo desde hace ya un tiempo. Y a la invitación de las octavas jornadas patrimoniales, que me había alejado un par de tiempo, un par de años, les decía un poco desarrollar esta mezcolanza entre su línea investigación, que es el enfoque de género, y la mía, aún más allá de mi línea investigación, mi interés pasional, que es la poesía oral improvisada. Y resultó esto que finalmente es una divulgación respecto de una problemática que nosotros evidenciamos, que es la falta de la presencia, tanto como en la historia de la décima chilena y iberoamericana, la presencia de la mujer, pero también, no solamente eso, sino que la construcción de la mujer es la historia. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de abarcar ahora, vamos a reunir, vamos a hablar de tres poetisas, o tres poetas referentes que lograron romper la inclusión. Vamos a hablar un poco de contexto para que nos vamos situando en qué es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de poesía, más oral, estamos hablando de elementos comunes de distintos pueblos, mantenimiento y creación de traspasos, que son códigos culturales, y la oralidad como filosofía epistemológica, aunque ahora hay una discusión entre que uno no puede hablar de la oralidad si no ha entendido que exista algo escrito, un poco la idea de lo crudo y lo cosido, ¿no? Pero, aún así, la oralidad para nosotros termina siendo el vehículo a través del cual se generan los códigos culturales. Y si nosotros hablamos de improvisada, le agregamos a esta suma, podemos hablar de que es una forma artística de producción de versos en el momento de la reclamación, transmisión de los códigos culturales desde un imaginario cultural mucho más potente, mucho más profundo, y aparece en el tema de los duelos poéticos y también generalmente en el que está vivo el público, que es como el resultante final en el proceso histórico que ha llevado la tradición en Chile, por lo menos. Si le sumamos al punto hispánico, tenemos las estrofas, copla, cuartetas, redondillas, quintillas, cictillas, octava, real, décimas, por decir alguna, y los verazos, octosílabos, de decasílabos, decasílabos, heptasílabos, heptasílabos, y los pentasílabos. Y las rimas, obviamente, la consonante y la asonante. Y si le sumamos al encuentro de mundos, la llegada del español, o como diría el niño Navarri, el poeta cubano, el aplatanamiento. Tenemos el sincretismo, la transculturación de la yucarista posición. Si bien hay ciertos relatos que los indios de Aguncagua tenían ciertas manifestaciones rituales conversos hacia su divinidad, no es menos cierto que la llegada principalmente de los españoles con soldados que traían sus poplas recitadas, o también de los jesuitas, posibilitaron el surgimiento de estas tradiciones en Chile. Y la frase casi cliché, que las estrofas cortesanas, que es la décima y que se crea en el siglo II español, pasan a ser plenidas. O sea, las bajamos desde los reyes hacia el bajo pueblo. Una muestra de lo que estoy diciendo es el canto a la décima de Jesús Hortarruéz en el de Navarri. Y dice así, Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? ¿Qué sin son de enamorado te dio cita en el palmar? Dejaste viña y pomar, soñando caña y café. Y tu alma española fue canción de radio Huataca, cuando al baile de una hamaca te diste al cucalambe. Blanca como una azucena, llegaste al cañaveral, y el sol del camino real te dio la gracia morena. Cuando una bandurga suena, como un corazón doliente, allí tú dices presente. Al trovador que medita, y no anuncias tu visita, te apareces de repente. Esas dos décimas, que constituyen parte del canto a la décima, van dando cuenta de cómo la décima se hizo latinoamericana, cómo se volvió morena, cómo se dejó esa andanza española, y se transformó en la forma expresión de las poblaciones dolientes. Y un poco de historia de cómo esto sigue avanzando en Chile. En 1619 aparecen los jesuitas predicando la zona central, por lo tanto también se establece un poco que desde ese inicio empieza la versificación o empiezan a enseñarle a los indígenas a través de la catequización o de la conversión de los indígenas mediante los versos. 1633, un 28 de agosto, una fecha que no he podido confirmar muy bien, solamente es una pasada que aparece en algún libro, se registra como un primer encuentro vallador, en un duelo poético entre dos campesinos. En 1646 se publica la obra Dos O'Hai, Histórica Relación del Reino a Chile, en la cual se da cuenta de la versificación de los mapuchos en torno a la imagen de la Virgen. Obviamente hay una presencia de la religiosidad importante en lo que hablamos de los jesuitas. 1830, según Antonio Saavedo Hernández, la fecha de realización del contrapunto famoso entre Murato Tahuada y Javier de la Rosa, San Vicente de Aguatama. 1865, las primeras apariciones de los pliegos de la poesía popular impresa, que es la llegada de la literatura de Guardar el Chile, que lo llamamos de Lira Popular. Un hombre tardío, que se pone casi al final del siglo XIX, pero que recorre o genera, o agrupa en un solo género a estas manifestaciones que parten en 1865. Y eso es una Lira Popular. Es un encabezado, un dibujo, es casi un periódico, finalmente es una foto, con una ilustración en silografía, que van representando lo que van a tratar los versos. Generalmente, un encabezado bien temativo, casi un poco, no voy a decir amarillo, pero sí, un encabezado que trata de llamar la atención. Finalmente, los versos de distintos poetas a de un solo poeta. Hay poetas que editan cada uno sus propias libras populares. Y los versos están compuestos de una cuarteta inicial y después cuatro versos que repiten cada una de las líneas de la cuarteta inicial y que terminan una quinta de despedida. Eso en el chico de rigor es lo que nosotros hemos avanzado para introducir la investigación en cualquier género. Entonces, si uno empieza a averiguar cómo era el rol de la mujer en esos tiempos, se remite a las fuentes principales, que es Rodolfo Lenz, por una parte, y voy a leer lo que dice porque me parece que es más relevante. Es un rasgo característico de la poesía popular chilena el que se divida rigurosamente en una rama masculina y femenina. Cada una de ellas tiene sus argumentos, su métrica, su canto y sus propios instrumentos particulares. Es común a ambas ramas que el canto se hace siempre con una voz muy saguda. Las mujeres usan de preferencia el falsete, lo que produce una impresión extraña al oído alemán. Las cantoras cultivan casi exclusivamente la lírica liviana, el baile y los cantos alegres en estropas de cuatro y menos a menudo de cinco versos. Sus instrumentos son el arpa y la guitarra. Los hombres, en cambio, se dedican a los escasos restos del canto épico, los romances, la lírica seria, la didáctica y la tensión, controversia poética llamada contrapunto. La forma métrica en la décima espinela es su instrumento, el sonoro y el guitarrón. Claramente hay una diferencia entre lo que hace un hombre y lo que hace una mujer dentro de la cultura tradicional. Algo similar opina también un grande, que es Antonio C. Hernández, dice que en todas estas fondas se bebía y se cantaba en guitarra, arpa y guitarrón, es decir, canto de mujer, tonada cueca y canción, y de hombre, verso grande y contrapunto. Pero la importancia del artista estaba en relación con el establecimiento de donde actuaba. Si bien Manuel Daneman, que es otro investigador, baja un poco el perfil de estas diferenciaciones, no son menos ciertos que, sobre todo, Raúl Follet, que es testigo presencial, está viendo esto y lo está casi escribiendo en primera persona, finalmente. Por lo tanto, hay una cierta credibilidad en torno al rol del hombre y la mujer desde este punto. Entonces, la pregunta es, ¿real esta diferencia entre dos mil mujeres? Le paso a ver la línea. Hola. ¿Se escucha? Hola a todas y a todos. Quiero agradecer igual la oportunidad de estar acá. Bueno, no es que vayamos a responder necesariamente si es verdad la diferencia entre dos mil mujeres, pero sí, por lo menos, llegar a ciertas aproximaciones, como decía acá en el principio. Primero que nada, el contexto de este momento en que empieza a surgir la violencia popular como lo dijeron antes en 1865, es un momento bastante especial para las mujeres. Es como el momento en que se empiezan a cimentar los prolegómenos del feminismo en Chile. En 1870 se fundan los primeros liceos femeninos. también en 1875 está este incidente simultáneo en la Serena y en San Felipe de mujeres que van a inscribirse en los registros electorales para votar y recién aparece el problema de, bueno, la mujer puede votar o no puede votar y luego una ley siguiente lo prohíbe. Antes no estaba prohibido. también en 1877 el decreto Amunatigui que es el decreto que nos enviña de hecho y que posibilitó que la mujer entrara a la universidad en la primera vez. Esto es cierto en un contexto internacional también de emergencia del feminismo, el sufragismo como movimiento súper fuerte en Europa y Estados Unidos, el movimiento de las mujeres que exigen su derecho a voto y un dato súper curioso a mi gusto el primer libro uno de los primeros libros escritos por un hombre que fuese feminista The Subjection of Women de John Swann Mill la primera traducción en español fue a Cancille por una intelectual liberal Martina Margot